Hola, Sala Naranja, ¿cómo están? Hoy, otro viernes, que nos encontramos acá para escuchar cómo termina este cuento Una luz en mis manos. Pero hoy lo vamos a escuchar todo completo desde el comienzo. ¿Están preparados? Vamos a prestar mucha atención. Contemos juntos a la una, a las dos y a las tres. Una luz en mis manos. En una hermosa casita de un pueblo montañés vivía una niña. El jardín de la casa era pequeño y la abuela lo cuidaba con mucho esmero. A la niña le gustaba ayudarla siempre que podía. Mientras removían la tierra y regaban las flores, la abuela le contaba historias y secretos. Una tarde de invierno se entretuvieron largo rato trasplantando rosales. Cuando se tomaron un descanso estaba anocheciendo y las primeras estrellas comenzaban a brillar en el cielo. —Cada uno de nosotros tiene una estrella en el cielo que lo protege —dijo la abuela mirando hacia arriba. —Tú también tienes la tuya. Y te une a ella un hilo dorado. No lo podés ver despierta, pero en tus sueños subes por él para renovar tus fuerzas y regresar antes de despertar con un nuevo impulso. La niña escuchaba maravillada. —¿Y cómo puedo saber que eso sucede? —preguntó. —Te voy a contar un gran secreto —dijo la abuela. Cuando un niño hace el bien con sus manos y realiza acciones bellas en la tierra, su estrella suele hacerle un regalo. Un día descubrirás que en las palmas de tus manos se ha albergado la luz de la estrella. La niña escuchó con atención a su abuela y desde ese atardecer se quedó esperando ese maravilloso regalo. Pasaron los días hasta que una noche, la más oscura del año, la niña se iba a ir a dormir y descubrió que de sus manos salía una luz. Su abuela entró al cuarto y vio la luz en las manos de la niña y le dijo, —Espérame, que te voy a traer algo. La niña esperó y su abuela volvió con un hermoso farolito encendido. Este farol me lo regaló mi abuela cuando era como vos y mis manos comenzaron a iluminarse. Y ahora yo te lo regalo a vos para que siempre te ilumine en la oscuridad. Cada noche de ese invierno la niña durmió junto al farol y éste jamás se volvió a apagar. Frente a su casa vivió un niño muy solitario y triste. Siempre estaba lamentándose y no quería jugar. Su mamá trabajaba como costurera y siempre estaba muy ocupada. A su papá no se lo veía por allí. Cada vez que alguien lo invitaba a jugar, el niño repetía, —No quiero, no puedo, no quiero ser feliz. Estoy triste y solo y nadie piensa en mí. Entonces cerraba la puerta de su casa y se quedaba allí, solo. Una noche, cuando la niña fue a mirar su farolito, se sorprendió al ver al niño que miraba desde la ventana, con los ojos muy abiertos. La niña se dio cuenta que la luz del farol también lo iluminaba a él y tuvo la idea de acercarlo más. Pero en ese momento el niño se puso a llorar. Ella se miró las manos y vio que la luz que salía de ellas estaba temblorosa. Pensó en alejar el farol, pero el niño lloraba cada vez más. —Alguien piensa en ti. —La luz de mi farol quiere alumbrarte, sintió la niña y corrió a la calle para decírselo. Pero el niño ya se había ido a su casa. La niña regresó triste a su casa y corrió las cortinas. —Será mejor así, pensó. La luz de mi farol entristece a mi vecino. A la noche siguiente algo muy extraño sucedió. La luz del farol comenzó a titilar cada vez más fuerte iluminando toda la habitación. Entonces miró hacia la ventana y descubrió al niño otra vez. La niña salió con el farolito entre sus manos. Alzó la luz en dirección al niño y le dijo, —Si quieres, tú puedes venir a jugar. La luz de mis manos te quiere alumbrar. El niño se quedó mirando y escuchando. En el cielo había muchas estrellas allá y los niños se fueron a dormir. Pasaron los días. Un mediodía, la abuela dijo, —¿Has observado algo nuevo en el barrio? Hoy el niño de enfrente salió a jugar. Alguien lo invitó y lo escuché decir. —Si quiero, yo puedo salir a jugar. Una luz hermosa me quiere alumbrar. Desde entonces, la niña deja descorrida las cortinas al atardecer. La luz se expandía más y más iluminando toda la cuadra. Una noche, al mirar por la ventana, la abuela y la niña se sorprendieron al ver que en la ventana del niño brillaba la luz de un pequeño farol. Con su carita iluminada, el niño sonreía. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Miren lo que tiene la seña, su farolito. Y con este farolito les quiero dejar un mensaje. Que la luz nos encuentre y se quede en cada uno de nosotros. Que nos guíe e ilumine, dándonos esperanza y mostrándonos el camino. Espero que esta historia les haya gustado tanto como a mí. Les mando un beso. ¡Sala naranja!